T.J. Broco T.J. Bronco Y Macpato curioso está, porque quiere bailar Él dice el baile del bombino, no se mira escapar Y hasta sus pobres sobrinos, los tiene ensayando ya Moviéndose todos juntos cantarán Y Macpato curioso está, porque quiere bailar Él dice el baile del bombino, no se mira escapar Y hasta sus pobres sobrinos, los tiene ensayando ya Moviéndose todos juntos cantarán Moviéndose todos juntos Moviéndose todos juntos ¡Ey!